Sebastián López es el director de la Intendencia Departamental de Paisandú del área de desarrollo productivo y sustentable y una de las actividades que se realiza dentro de esta área es la que lleva adelante la Escuela de Artesanías y tenemos un anuncio en ese sentido, director, ¿no? Sí, para nosotros es grato anunciar que mañana viernes a partir de la hora 9 va a estar iniciando el curso de bollería que fue uno de los cursos que nos faltaba inaugurar en la Escuela de Artesanías como lo habíamos prometido en su momento cuando iniciamos este proceso. Como ustedes saben, la Escuela de Artesanías se financia con el apoyo de INEFOB quien nos está brindando la posibilidad de tener el desempeño ahí de diversos oficios se inauguraron 7 cuando se empezó con la Escuela de Artesanías este año repitiendo la experiencia un poco del año pasado con este año la diferencia de que le brindamos un espacio adecuado a la escuela en el espacio donde antes estaba la agencia de desarrollo que se mudó para la expailana y acá ahora tiene un local más adecuado con todas las herramientas y el mobiliario necesario para que la escuela se desarrolle de la mejor manera. El curso de bollería es un curso que no es por el convenio que tiene la Intendencia con INEFOB sino que es un convenio entre UTU e INEFOB pero UTU, que es un gran aliado en todo este proceso ha entendido el aporte que le puede brindar a través de la Intendencia un mejor aporte a la sociedad y que el curso de bollería se instale en la misma Escuela de Artesanía. También para eso nosotros aportamos no solo el local y los funcionarios para la atención más todo lo que tenga que ver con la seguridad y lo que se deba gastar en consumos sino también le proporcionamos el mobiliario adecuado porque mandamos construir bancos especiales para el curso de bollería que tienen sus especificaciones de cajones para guardar los materiales el tema de la limpieza están muy lindos y son bastante similares o tomamos el modelo de los que están en la Escuela Figari en Montevideo con la iluminación adecuada también que compramos unas lámparas adecuadas para el desarrollo del oficio que requiere un esfuerzo de la vista muy importante y las herramientas que hoy tenemos en la Escuela de Artesanía las cuales UTU le va a dosar algunas herramientas muy específicas que requiere la joyería más los materiales necesarios para desarrollar la tarea así como el pago de, a través de ese convenio con UNIFOP del docente que va a dictar el curso que es Alan Poce, que es un docente de reconocida trayectoria que trabaja en la Figari y que va a venir para dictar los cursos los días viernes y sábados en horario bastante amplio porque concentran esos dos días toda la carga horaria que requiere el taller ¿Muchas personas se han interesado por este curso? Sí, la verdad que sí la verdad que sí se han interesado muchísimas personas nosotros habíamos realizado una cuando hicimos el llamado a preinscripción y se nos habían preinscrito unas 60 personas además en la oficina de UNIFOP se habían inscrito otro tanto de personas más lamentablemente en este caso específico se prevé solo la posibilidad de que en el entorno de 20, 25 personas puedan realizar el curso para lo cual hubo que hacer una preselección en base, más que nada, al potencial de esos estudiantes en el desarrollo del oficio y bueno, eso lo hizo la selección UTU y además se tienen que escribir en UTU porque son estudiantes de UTU y van a ser ellos los que van a, en primera instancia realizar el curso va a haber obviamente lista de titulares y va a haber listas de suplentes porque hay mucha gente aguardando porque hubo muchos interesados que en la medida que alguno no cumpla con la carga horaria o la demanda puede alguno de sus suplentes realizar el curso que esperemos que en otros sucesivos años se siga realizando porque la demanda está Este no es el primer curso que hace la Escuela de Artesanías de la Intendencia Departamental de Paisandú ¿Ustedes una vez finalizados los cursos hacen algún seguimiento de los alumnos para ver cómo se van desenvolviendo en aquella área donde intentaron desarrollar habilidades? Sí, sí, obviamente porque además el año pasado se hizo lo que sería el primer ciclo, primer año en donde es imposible salvo que sea alguien con muchísima habilidad que hay personas de esa clase porque incluso ya están desarrollando algunos emprendimientos que en un año o en una carga de seis meses por ejemplo como es los cursos que estamos haciendo ahora puedan desarrollar todo el potencial por eso este año se hace el segundo ciclo en donde siguen aquellos estudiantes que estuvieron el año pasado perfeccionándose en aquellos oficios que decidieron incurrir y tratando de mejorar día a día porque estos oficios requieren de una constante y permanente capacitación de desarrollar la experiencia y de ir mejorando día a día los docentes que hoy están son artesanos también y ellos hace muchísimos años que están trabajando y pueden enseñar a los demás porque tienen una experiencia acumulada de mucho tiempo la idea es seguir año a año mejorando las capacidades y por ejemplo los estudiantes de segundo ciclo les estamos exigiendo un poquito más transversalmente se les está dando diseño para que ellos tengan también la potencialidad de generar sus propios emprendimientos y que tengan su propia marca digamos y vamos a hacer ahora talleres también en breve vamos a traer de comercialización para darles además una impronta de que los productos que ellos puedan hacer también los puedan vender y como los deben vender para hacerlos más atractivos para los potenciales compradores que sean turistas o residentes de la ciudad de Paisandú o de la región pero la idea es potenciarlo hacemos ferias acá para que ellos puedan exponer sus productos vamos a hacer ferias a fin de año para que puedan exponer sus productos el espacio de venta y comercialización que está acá está habilitado para que ellos puedan exponer sus productos también y apoyar obviamente con todas las herramientas disponibles aquellos que quieran emprender su propio negocio y salir adelante con estos oficios y ese es un tema importante López porque una vez que la persona desarrolla habilidades para la artesanía encontrar a un comprador y tener un mercado es parte fundamental para darle continuidad a ese trabajo Sí, es parte fundamental porque esto nosotros lo marcamos en un proceso general estamos llevando adelante un proyecto también financiado por la Agencia Nacional de Desarrollo de industrias creativas y ese es el rótulo industrias creativas no antojadizo sino porque estamos tratando de posicionar la cultura y el arte dentro de las cuales está el tema de la artesanía desde un punto de vista también productivo y comercial en el sentido de que aquellos artistas, artesanos, gestores culturales emprendedores de la cultura tengan esa visión de que el producto que ellos elaboran tenga el potencial de ser comprado por alguien que pueda ser vendido, que pueda ser interesante para que alguien lo consuma y generar de ese modo la posibilidad de que puedan vivir de ese oficio esa profesión, ese arte o generar empleo de calidad en lo que ellos les gusta hacer esa es la idea del proyecto en general y enmarcamos todos estos procesos culturales y artísticos en ese camino de que sea un producto vendible, de que genere empleo y de que genere un producto interesante para que la población los turistas, quienes deseen se vean interesados en consumirlo Doctor Sebastián López Director de Desarrollo Productivo y Sustentable de la Intendencia Departamental de Paisandú le agradecemos la gentileza de habernos recibido en su despacho para poder realizar esta entrevista Muchas gracias y a las órdenes Gracias 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 Gracias